Pude superar con facilidad Ahí les va para aclarar Soy aquel que no quiso estudiar Si porque me miran bien Es porque la suerte la busqué Pude superar con facilidad Los momentos malos que me tocó pasar Para llegar a este lugar Se mira fácil y la neta no lo está Aún no termino y voy por más El sueño es grande y lo tengo que lograr La amistad La lealtad No a cualquier pendejo se le da Pude superar con facilidad Los momentos malos que me tocó pasar Para llegar a este lugar Se mira fácil y la neta no lo está Aún no termino y voy por más El sueño es grande y lo tengo que lograr